¡Hola amigos! Bienvenidos a Toytester, pero bueno, mirad si tenemos a Dinomarino y a Chase de la Patrulla Canina y me parece que traman una idea muy divertida. ¡Hola! Sí, hoy he invitado a Chase a hacer uno de los experimentos que tanto me gustan. ¿Te apetece Chase? Sí, Dinomarino, me apetece un montón. Bueno, ¿y qué vais a hacer hoy chicos? Pues mirad, tenemos un huevo de dinosaurio aquí y también tenemos un huevo normal aquí. ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es verdad. Mirad amigos, pero si es un huevo completamente normal, está lleno. Pero bueno, ¿qué vais a hacer? Pues vamos a hacer un nacimiento de dinosaurio con un huevo normal. A ver, a ver, ¿qué pasa? Dos huevos. Lo que vamos a hacer es romper el huevito normal, este de aquí, y después dentro pondremos este de aquí, el huevo del dinosaurio. Así que venga, vamos a ver lo que ocurre. ¡Vamos allá! Pues sí, vamos allá. Empezamos. Mirad, aquí tenemos este huevito de dinosaurio que dentro tenemos un bebé, aunque no se vea, por aquí. Y está a puntito de nacer. Lo vamos a poner en el vaso. ¡Perfecto! Y ahora lo que voy a hacer es romper este huevo y ver lo que ocurre. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver... ¡Ah! ¡No se rompe! Ahora, mirad, mirad, el huevo se está abriendo. El del dinosaurio, no, este. ¡Opa! ¡Qué ideas tiene Dinomarino! ¡Menudas ideas, ¿verdad? Aquí tenemos este vasito con un huevo de dinosaurio y un huevo normal. ¡Madre mía! Dinomarino, yo no sé si aquí va a pasar algo, ¿eh? Pero bueno, nosotros esperaremos. Mirad, mirad. ¡Uuuh! ¡Qué chulo! Pues nada, vamos a esperar a ver lo que ocurre con este experimento tan loco de nuestro amigo Dino. ¡Qué me encanta, eh! Además, mira, los dos son así amarillos doraditos. Mira, Chase, ponte aquí en lo alto que así no te perderás nada, nada, nada. ¡Eh, es verdad! ¡Qué bien se ve todo desde aquí! Bueno, pues vamos a esperar un poquito y a ver qué ocurre. ¡Oye, que ya, que ya, que se ha roto el huevo! Mirad, ¿lo veis? ¿Lo veis cómo se ha partido? Sí, es verdad, se ha partido. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que yo tengo que meter la mano ahí? ¡Uf! No me apetece nada, ¿eh? ¡Que sí, que sí! ¡Vamos a ver al bebé dinosaurio! ¿A que sí, Chase? Sí, yo también quiero. Venga, pues va, sácalo, porfa. Ay, vale, pero me da un poco de asco meter ahí los dedos. ¡Uf! ¡Es curioso! Mirad, ha salido con clara de huevo. ¡Claro que sí! No podía ser de otra manera. Y me parece muy gracioso que es de un color súper clarito. ¡Ahí va! Mirad, este es el dinosaurio que ha nacido en Toitester cuando lo hemos mezclado con un huevo de los de verdad, de los de las gallinitas. ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!